Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron Jesús le respondió felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican Palabra del Señor Queridos amigos que interesante este Evangelio Jesús absolutamente no va a descalificar el grito y el gozo de esta mujer que dice aquí feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron un bojo gris del hecho de escucharle a Jesús de conocer la preocupación de Jesús de luchar por los principios y valores del hombre de la persona entonces Jesús ciertamente cuando le dice felices más bien felices más bien o sea me ponen a la herida de cuña caraí pero o en la importante vea pero con eso no le quiere desacreditar sino que sobre todo fortalecer quien más que María verdad que oyó la palabra de Dios y la guardó en su corazón esto entonces es lo mismo que nosotros podemos mirar imitar sabemos que estamos preparándonos hoy es víspera y estamos celebrando esta gran solemnidad de la asunción de la Virgen al cielo que es lo que hará queridos amigos que nosotros podamos ascender al cielo subir al cielo ser asuntos asunción quiere decir ser llevados por Dios justamente queridos amigos es este el secreto el hecho de escuchar la palabra de Dios y llevarla a la práctica felices más bien queridos amigos en la medida en que nosotros escuchamos y porque justamente aquí cuando Jesús está acentuando y está diciendo felices más bien felices más bien no es simplemente lo externo que lindo verdad una madre que amamanta al hijo una madre que se preocupa también podemos mirar desde este sentido que le alimenta al hijo que le cuida al hijo que hace que crezca bien el hijo pero detrás de todo esto entonces felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la práctica y aquí quien está y nosotros sabemos desde un principio María mujer que escucha la palabra de Dios María mujer que se pone aquí a disposición es la disponibilidad total es la generosidad total a la palabra del Señor ustedes saben que nosotros justamente cuando hacemos una reflexión teológica más profunda ¿cómo es que María engendra en su seno virginal nada más y nada menos que al hijo de Dios al Salvador? y justamente por la palabra la palabra el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros la palabra significa la misma presencia de un Dios que nos transforma que nos cambia queridos amigos nosotros sabemos y tantas veces meditamos y una vez volvemos a subrayar este aspecto es el Shema es obedecer feliz es el que escucha por eso está diciendo feliz es más bien aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica porque Shema, Shema, llamado, llamar quiere decir obedecer si hoy nosotros celebramos esta gran solemnidad de la asunción de María es justamente celebrar el triunfo de la humanidad la humanidad en el sentido de nuestra humanidad la humanidad en el sentido de nuestra vida nuestra vivencia entonces dice la asunción esta creatura esta creación entonces es asunta al cielo es decir es santificada es plenificada es dignificada Uber entonces este día lleva con esta gran solemnidad de la asunción de María a los cielos pidamos también por nuestra propia dignificación por nuestra propia santidad por nuestra propia asunción ser asumidos por Dios en la gloria de Dios en la gloria eterna amén que así sea que así sea por nuestra propia es un gran solemnidad de la asunción de la asunción de las sucesos